¡Hola, Mi Tube! ¡Hola! ¡Bienvenidos a... ¡A ver a Noa, Mi Tube! ¡Él es Noa! ¡Hola, Noa! ¡Él es Bauti! ¡Hola! ¡Invitado del canal Bauti Kids! ¡Ey! ¡Yay! ¿Qué vamos a hacer hoy, chicos? ¡Vamos a pasar 24 horas comiendo muchos colores! ¡Comiendo muchos colores! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Comiendo arcoíris y unicornio! ¡Sí! ¿Pero qué pasa, chicos? Con esa ropa, sí, esos colores tan aburridos, no podemos pasar estas 24 horas. ¡Dámalo! ¿Qué les parece si hacemos un poquito de magia? ¡Sí! ¿La parecimos con colores lindos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver primero, Noa! A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Wow, Noa! ¡Qué linda remera amarilla! ¡Sí! ¡Y ahora vamos a Bauti a ver qué color le toca a Bauti! ¡Sí! Uno, dos, tres. ¡Wow! ¡Un aránjaro de Bauti! ¿Y ahora sí, chicos? ¿Estamos preparados para empezar con este reto? ¡Sí! ¿Vamos a comenzar con el video? ¡Sí! ¡Ven! Tres, dos, uno. Bueno, chicos, vamos a empezar con el desayuno, lo primero del día. ¡Sí! ¡Todo eso! ¿Qué van a comer? A ver, cereales, multicolor y panqueques de colores. ¡Sí! Con dulce de leche. ¡Sí! ¡Está rico! No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Eso lo hace mal. Come despacito y van a comer. Coman despacito. A ver, sí. Y yo quiero probar esos panqueques. Por favor, ¿hacemos una torre de panqueques con dulce de leche? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, vamos a probar eso, entonces. Bueno, entonces. A ver cómo les quedó la torre de panqueques de colores. ¡Qué rico! No, yo quiero probar. A ver, cortame un pedacito, Bauti. A ver, ¿no? ¿Al tuyo? Mmm, el de nuevo no quiso que le pongamos dulce de leche y el de Bauti, sí. A ver, a ver. A ver. Vamos a probar. Vamos a ver qué rico que es. ¡Un bueno! Ahí va, Bauti. Pero pinchalo con el tenedor. Ahí. Pinchalo con el tenedor. ¿Me puede dar el compito? A ver. Ay, no, 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 porque tú. A ver. A ver, a ver. Mmm, ¿y? ¡Genial! ¿Está rico? Sí. A ver, Noah, ahora. Bueno, a ver, ahí va a probar Noah. A ver, Noah. ¿Y? ¿Cómo está ese color? ¿Rico? Muy bien. Sí. Cuidado, ¿cómo está? El cereal, dale. Yo voy a probar un panqueque también. A ver. Voy a probarme este panqueque multicolor. A ver qué tal está. Bueno. Muy rico todo el cereal. Y eso también está delicioso, delicioso. Bueno, vamos a seguir con nuestro día multicolor, ¿no? Sí. Sí. Bueno, chicos. Acá los chicos ya desayunaron, se comieron todo. Sí, estaba muy rico. Estaba muy rico. Y ahora vamos a abrir unas sorpresitas de colores también. ¡Oye! Porque hay que jugar y todo en este día multicolor. Ese. ¿Vos vas a agarrar el amarillo? Sí, eso es ese. Bien. Bueno, dale. Mientras tanto, antes de abril, vamos a ponerlo. Una vez. Esperen, esperen. Vamos a poner una meta de likes para este video. ¡Sí! ¿Sabes cuánto voy a exponer? ¿Cuántos likes? ¡Mil likes! ¿Y vos, Bauti? ¡Mil doscientos! ¡Mil doscientos! Así que, a mi tubers, ya saben, vayan a darle like para que el video les llegue a mucho más amiguitos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un slime azul! Y a vos no. Miren. Otro slime. ¡Guau! ¡Rojo! Así que, los chicos van a jugar con ese slime de color. Pueden mezclar alguno como para que sea también otro color distinto. Para tener más colores, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! A ver, Noa. ¡Guau! ¡Qué buen slime! ¿Vas a ver, Bauti? Sí. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Bauti. No. A ver, ¡guau! ¡Noa! Yo quiero que mezclen un poquitito cada color a ver qué color se forma. ¿Por aquí? ¿Sí? ¡Guau! A ver. Y un poquitito de color azul. ¡Uh! ¡No! ¡Mira cómo es! ¡Guau! ¡Qué lindo color! No, 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 no. Un poquitito de color de Bauti. Lo mezclamos a ver qué color se forma, ¿no? A ver. A ver, dame un poquito vos también. ¿Qué color se forma? ¡Tilo! ¡Tanto no! ¡Mátalo! ¡Atura! Ahí está. Chicos, a ustedes si les gusta slime, suscríbanse en este canal. Van a ver muchos videos de slime. ¿No, no? ¡Atura! ¡Sí! ¡Atura, chicos! ¿Y qué color se formó? ¿Qué color se formó? Es porque se quedó el mío. ¡Ay! Se quedó multicolor. Como el día nuestro. Como nuestro día de hoy. Multicolor. ¡No! ¡Miren el mío! ¡Guau! ¡Guauti! No, que tenía que tomarle el loto pequeño. Bueno. Chicos. Chicos. ¿Qué? Como que me está dando un poco de cero. ¿Ustedes quieren algo para tomar? ¡Sí! Ahí les traigo algo para tomar. Voy a ver que me consigo multicolor porque no sé qué podemos tomar. ¡Ay, Dios mío! ¡Anda! Bueno, chicos. No conseguí gaseosa multicolor, pero miren lo que conseguí. ¡Y hielo! ¡Hielo multicolor, miren! ¡Uh! Así que le vamos a poner a la spray hielo multicolor. A ver. A ver cómo queda. ¿Ustedes dicen que agarra color? A ver. A ver el color. A ver. ¡Uh! ¡Mirá! A ver. Poné otro color. ¿Otro color? ¿Qué tenés? ¿El de Noah? Amarillo. ¡Ay, mire! ¡Verde! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tenés mi coca! ¡Muy bien! A ver. ¡Wow! ¡Oh! Así que. ¿Y cómo queda? ¡Ay! Como que se tiñe. ¿Cómo queda? A ver. Prueben. Prueben. A ver si el sabor es el mismo. ¡Umpa! El mismo está más rijo. ¡Sí! A ver. Yo quiero probarlo. Yo quiero probarlo. Apertame. Quiero llamar a muchos colores. Acá. ¡Mmm! Es como tomar arcoiris. Mirá. Todos le pusieron un montón. Va a estar helado eso. ¡Ay! ¿Qué? ¡Sí! ¡Mirá! ¡Guau! ¡Mirá! El de Noah. No, no, no. A ver. ¡No! ¡Mirá el de Noah! ¡Guau! 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 ¡Ya se me tocó en el pelo! Bueno, chicos. Jueguen un ratito con el Slank. En un ratito. Vamos a comer algo rico. ¡Mirá! 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 Mirá, mirá. ¡Mirá el gusano! ¡Uy! Y una bomba. ¡Mirá! ¡Mirá! Bueno, chicos. ¡Hora de la comida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y miren lo que les hice! ¿Cómo es que es eso? ¡Miren! ¡Fideos de colores! ¡Sí! Me parece que comer eso me voy a ir al baño por hielo. ¿Corriendo al baño? ¡Sí! ¡Mmm! No sé. Yo los voy a probar. ¡Mirá! ¡Multicolor! ¡Fideos multicolor! ¡Mirá! No sé color, pero lo paquete tenía colorante. ¡Claro! Porque le pusimos colorante. Así que vamos a probar esto. A ver, Bauti, tomá. Yo voy a probar uno color verde. ¿No? Toma la tuya, tu bebida. A ver, uno color verde. ¡Mmm! 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 ¡Riquísimo, Bauti! Probá uno amarillo. A ver. ¿Qué te lo probaste vos? ¿Cómo es? Está bueno. ¿Y? ¡Mmm! Así que, bueno. Me da un pedazo para que vos jugués. Gracias, Noah. Bien, tomó poquito. Así que, vamos a comer ahora esta comida súper multicolor. Así después comemos golosinas multicolor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sau! ¡Sau! Bueno, chicos. Vamos a la mejor parte del video. ¡Sí! ¿A la de las golosinas? ¡Sí! A ver, muéstrenle a los chicos qué golosinas tienen multicolor. A ver. ¡Uh! ¡Bien! ¡Tenemos eso! ¡Guau! Porque eso trae un montón de colores adentro. ¡Y eso! ¡Guau! ¡Gomitas! ¡Y lo más! ¡Y qué! ¡Ay! ¡Mashmelo! ¿Qué van a empezar? No hay nada más. ¿Y qué van a empezar comiendo? Yo voy a empezar con eso. ¿Con eso multicolor? ¿Y vos, Bauti? Con eso. Con esas gomitas. A ver, ¿qué color? Los dos con las gomitas. Los dos con las gomitas. Sí. ¿Qué color van a comer primero? ¿Y después vamos a comer? ¡Soy yo! ¡Puflito! Bueno, a ver, vamos a comer una gomita. Vamos a probar unas gomitas de colores. A ver, a ver, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál debe ser la más rica? A mí me gustan todas. ¿Todas? Sí. Sí. Una menos una porque las ácidas no te gustan. ¿Las ácidas no te gustan? A mí sí. A mí me gustan las ácidas. A ver, a ver, yo quiero una, Noah. Una color amarilla. Tomá, toma una. A ver, una amarilla. Y... ¡Oh, se la cambió Bauti! ¡Ay, tene! Y una color... Yo pedí a comer una de este. Violeta. A ver. ¡Está muy rica! ¿Y la tuya, Noah? ¿Está rica? A ver. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, amiguitos. Mientras que nosotros seguimos comiendo golosinas de colores, esperamos que, ¿qué? Que les haya gustado... ¡Este video! Que se suscriben y les den like. Y nos vemos en un próximo... ¡Vinero! ¡Vinero! ¡Chau! ¡Vinero!